Muy bien, continuamos con este programa especial de la decisión del Congreso de Bacara, el presidente Martín Vizcarra, los manifestantes quienes están en contra salen a las calles, se pronuncian en contra de la decisión del Poder Legislativo, y está con nosotros en la línea telefónica Julio Guzmán, precandidato presidencial por el partido morado y líder de este partido. Me piden que suba la voz, porque él está encabezando una de las marchas en el centro de Lima. Señor Guzmán, bienvenido al programa. El presidente Vizcarra ha dicho que acata la decisión del Congreso y que deja Palacio de Gobierno esta noche. Sus primeras impresiones, por favor. Muy buenas noches, Nadia. Gracias. El presidente tiró la toalla y yo no me voy a correr para defender a la democracia. Y eso es lamentable. El señor Merino no puede ser presidente de nuestro país. Es un gobierno ilegítimo de transición que va a crear las condiciones para que las próximas elecciones presidenciales no sean transparentes y sean a sus condiciones. No es posible, es absolutamente irresponsable que faltando ocho meses para que termine, decidan bajar al presidente cuando los peruanos no tienen trabajo, cuando nos estamos muriendo, más de setenta mil peruanos, pero a estas señoras les interesa nada. Lo único que quieren es repartirse el poder. Yo lo denuncié hoy día por la tarde, antes de la votación, y dije que estaban negociando ministerios y el poder en ejecutivo, acción popular, alianza para el progreso. Y eso fue antes de la votación. Y ocurrió. Hoy es una realidad. Y los peruanos tenemos que salir a defender nuestro derecho político de poder votar el 21 en forma transparente y no permitir que este congreso siga creando leyes inconstitucionales y que lo único que le preocupe es repartirse el poder entre ellos. Esta no es una defensa al presidente Vizcarra. El señor Vizcarra tiene que responder, pero que responda cuando corresponde, cuando salga de su mandato. Y el partido morado ha propuesto que me den seis meses sin poder salir del país para que lo investiguen, pero al término de su mandato. Y así uno logra estabilidad y a la vez lucha contra la corrupción. Pero no lo que está ocurriendo. Esto es una vacancia exprés simplemente por una repartija de poder y crear un gobierno de transición ilegítimo que no va a poder resolver los problemas de los programas que son ahorita el empleo y luchar contra la pandemia. ¿Cuál es la repartija, Julio Guzmán? ¿Qué detalles adicionales tiene usted y si sus fuentes son veraces acerca de esta repartija de ministerios que se produciría en el próximo gobierno encabezado por Manuel Merino? Como lo he dicho en varias oportunidades, en la prensa en los próximos días, quizás mañana salga información sobre este tema, pero nosotros lo venimos denunciando hace tiempo. El partido morado tuvo una posición muy clara en el primer proceso de vacancia y en el segundo igual, siempre manteniendo la misma línea. Pero los otros partidos siempre han estado cambiando de opinión. ¿Por qué? Porque han estado negociando todo este tiempo. Y ahora ya se decidieron por un acuerdo. Por eso ha ocurrido lo que ha ocurrido. Señor Guzmán, ¿en qué consiste ese acuerdo? ¿Qué significa exactamente ese acuerdo? ¿Ese acuerdo incluye la postergación de las elecciones? ¿Ese acuerdo incluye, por ejemplo, un manejo del presupuesto arbitrario? ¿En qué consiste ese acuerdo? Primero, acá hay varios temas en juego. El primero es el proceso de elecciones en abril, en donde las condiciones y las reglas aún están dadas. Un Congreso que quiere crear condiciones favorables para el 2021 puede hacerlo en ocho meses. Lo segundo es aprobar todas las normas anticonstitucionales que han hecho de forma populista. Esto sí lo pueden lograr si eligen a los miembros del Tribunal Constitucional a su medida, cosa que ya está ocurriendo. Pero también hay un tercer punto. Es repartirse el poder de acá a ocho meses para poder cada uno de los partidos tomar decisiones sobre el presupuesto que se están negociando en este momento. Por favor, no seamos ingenuos. Lo hemos advertido desde hace semanas. Esto se venía cocinando. ¿Cómo podemos confiar en el señor Merino, que hace unas semanas se reúne con el presidente y le dice que no ha habido ninguna intención de abacarla? Y ahora ocurre esto. ¿Podemos confiar en su palabra? ¿Podemos confiar en un presidente que nos libere en los próximos ocho meses? ¿Con la peor situación económica y social que vive el país en los últimos doscientos años? No, no lo vamos a permitir. ¿Cuál es su propuesta? ¿Salir a las calles? Sí, por supuesto. Es un derecho constitucional de los peruanos en salir de forma ordenada y pacífica a protestar. Y además, en estas circunstancias, que respeten los protocolos de salubridad. Y ustedes nos ven en este momento, todos los morados estamos respetando esas reglas. Pero eso no justifica que no podamos salir a expresarnos. Y quiero dar un llamado a las regiones, que ahora son los protagonistas del Perú. Y van a ser los protagonistas del Perú en los próximos veinte años. Que también se expresen, porque ellos están sufriendo más aún. Los agricultores, la gente que más necesita y que está invisible el día de hoy. Y que el gobierno no las ve. Esa base de la pirámide que hoy día no sabe qué comer. No sabe por qué sus hijos no pueden seguir viendo a la universidad. No saben por qué sus hijos no se pueden conectar a los colegios porque no tienen internet. O no tienen el dinero para poder seguir los colegios. Bueno, ese es el tipo de cosas que a la gente le importa. Pero los que están en el Congreso, les interesan muy poco. Este Congreso, aparentemente, es peor que el anterior. Y nosotros tenemos que expresarnos. Mávila, ya no sé qué tiene que pasar en el Perú para que la gente se una. Porque paz nos pasa de todos y no somos capaces de estar unidos. Pero usted está llamando a una revuelta popular, a una marcha pacífica, a presentar algún tipo de demanda ante el TC. ¿Qué caminos hay realmente cuando vemos que todo está prácticamente consumado? Hay una decisión que el propio presidente Vizcarra aceptó. Perdón, Mávila, no se escucha absolutamente nada. Le entiendo, le entiendo. Le entiendo. En cualquier caso, la invitación abierta al señor Guzmán para que estén nuestros estudios mañana. Julio, perdí la comunicación. ¿Está usted ahí? Sí, hay problemas de comunicación. Hay que entender las condiciones en las que estamos conversando con Julio Guzmán. Pero lo cierto es que él ha dicho que el presidente no ha debido acatar, que no ha debido tirar la toalla. Y que lo que está llamando es a una marcha pacífica, que la ciudadanía se exprese. Porque en este caso se advierte de la posibilidad de un copamiento en los poderes. Un copamiento por esta alianza que se habría producido el día de hoy y que habría conseguido finalmente aprobar la vacancia presidencial en contra de Martín Vizcarra con 105 votos a favor. Tenemos también...